Yo no sueño con ser mujer. Una parte de mí es mi costado masculino. A veces me dicen, podrías depilarte las cejas. Yo soy esto. Yo soy esto de esa tierra, nace mi herdo. En medio de la legislatura que nace en tu cerebro. Esa que llena de leche chata la bata de tu deseo. Esa que llena de leche chata la bata de tu deseo. Gracias. 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 Gracias.